Bueno, en esta gira que venimos haciendo, recorriendo todos los municipios del departamento de Maldonado, hoy nos hemos reunido con todo el consejo del municipio para poner sobre la mesa las inquietudes en una época bastante importante que es un poco antes de la temporada, ¿verdad? Y bueno, y ese tipo de cosas no solamente por el tema del verano, sino por el tiempo que nos permite de repente entrar a trabajar en cosas que no pudimos hacer durante el invierno. Y de la misma manera me llevo inquietudes para plantearle al Intendente Antía de algunas cosas que indudablemente no tienen que ver, digamos, de repente con las obras, pero sí tienen que ver con el diario Trajinar de la Sociedad del Municipio de Pandazúcar y que son sumamente importantes para esta comunidad, lo cual las anotamos y las vamos a transmitir como corresponde el día viernes próximo con la llegada del Intendente Antía. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.